¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como bien comentamos a Jenner en el canal, hoy amigos y amigas vamos a jugar mi primera partida con la primera skin oficial de Koi en Rainbow Six Para la gente que no sepa absolutamente nada de lo que estoy hablando, básicamente Ubisoft ha sacado con los bundles típicos que siempre suelen sacar de equipos profesionales En este caso el respectivo bundle para Koi Y la verdad es una absoluta locura, lo estuvimos viendo ayer en el canal, que por cierto si no lo has visto ahora mismo estará saliendo en pantalla A mi me encanta, es para Echo exclusivo, para Echo también tengo que decir una cosa y es que solamente se puede comprar como todos los demás bundles con crédito 06 Vale aproximadamente entre unos 15 y 16 euros, por si os interesa comprarlo Y como digo solamente se puede comprar con crédito 06, este y todos los demás bundles, la verdad Y bueno pues ayer viendo la skin la vimos, os dejé para hoy el gameplay jugando con la primera skin de Koi en Rainbow Six Así que nada, vamos a ver que pasa, vamos a cumplir y vamos a jugar con esta skin para Echo Que la verdad a mi me parece una de las mejores del juego sin ninguna duda De verdad, tiene un montón de detalles y sinceramente a mi me parece una barbaridad Así que vamos a ver lo que podemos hacer y vamos a regañar un poquito Es una casual amigos para la gente que, la verdad No por otra cosa, sino porque estoy grabando esto a las 11 de la noche Y es como que no me apetecía mucho, no te voy a mentir, meterme a jugar una ranker A ver Uh, un juego de garaje Viene uno No me lo puedo creer, tío Es que me pasa, tío Por ir a cadera como un mono, la verdad Es que a ver, una cosa que me mola mucho de la MP5 de Echo Es que es un arma súper precisa cadera Lo que pasa es que, bueno, pues yo que sé, a esa distancia obviamente, chavales Pues te fumas un porrito, ¿no? Yo pensé que estaba más cerca, por eso lo quise matar a cadera, la verdad Pero, pero no, estaba lejos, estaba lejos todavía Bueno, no pasa nada, está bien, está bien Vamos a ver si podemos meter un 3-0 rápido, amigos Para que tampoco el vídeo quede muy largo, la verdad Pero, oye, lo que es la skin del arma es una absoluta barbaridad O sea, a mí me encanta el bundle, lo vimos ayer Para la gente que quiera verlo y tal Hoy vamos a ver un poco más lo que es la skin del arma En gameplay y demás Pero es una, es una locura A mí me gusta mucho, la verdad Es una puta locura Y, y ya os digo Para mí es una de las mejores sin ninguna duda O sea, no es por ser fan ni nada Es porque, aparte de la persona que lo ha hecho Lo estuvimos comentando ayer O sea, lo ha hecho un chico que lleva años jugando en Overwatch 6 Que lleva años haciendo este tipo de cosas Y de verdad Es que no había mejor persona para hacerlo, ¿no? Entonces, es una puta locura Es una puta locura Es una barbaridad Y ya os digo que, que es un trabajo de 10 Es un sobresaliente, de verdad Es que pocas skins, yo creo, están a la altura de esta De verdad, es que tiene todo Todo lo que tiene que tener una skin, un bundle Lo tiene esta O sea, el nivel de detalle es tan perfecto Que de esto, hostia Es que Pocas skins superan A este bundle, ¿no? O sea, es una locura, tío Ya os digo Cuesta como un élite ¿Vale? Incluso diría que los élites cuestan un pelín más caro Así que yo qué sé Si os mola Koi, os mola Echo O lo que sea Os recomiendo que os la pilléis De verdad Os recomiendo que la pilléis Porque ya os digo que Que la quitarán, supongo Esto al final no es una skin que va a estar Para siempre Sino que Bueno Sacarán nuevas Supongo de Koi en un futuro Esta es la primera Pero que Lo que digo con esto Es que no es O no va a ser una skin Que vaya a estar siempre en el R6 Si la queréis Yo os recomiendo que la compréis ya Y ya está ¿Vale? Y si no la quieres Pues bueno, pues no te la pilles ¿No? Pero ya te digo Si la quieres Ya te la ya Porque Porque no va a estar para siempre ¿No? No va a estar para siempre Así que pues eso Vamos aquí Un droncito Maravilloso Vale, estos alambres de aquí Son un poco ¿No? Chavales Estos alambres Son aquí un poco No sé ¿No? Haciendo Me están haciendo ruapel No se ha ido el tío Malo Es increíble tú Esta gente de verdad Vale de Dios tú Se hacen Unas defensas tío Que yo no me explico De verdad O sea Es que Qué manera tío Se va a dropear El tío Es que me quería ir de ahí Porque yo ¿Para? Barrera colocada Estamos a salvo Hay otro Esto que es un reto ¿Es un reto cadera ahora? ¿O qué coño? O sea No me lo explico Esto La verdad que no lo hago a posta O sea Es que este arma Es muy buena cadera O sea No lo estoy haciendo Es que Llevo mil años Sin jugar con eco Y no sé Por qué estoy Disparando a cadera Chavales O sea Yo que sé Me apetecía ¿No? Pero Os lo prometo Que no Que no lo hago a posta Ni muchísimo menos Para No se ha dropeado ¿Verdad? Si viene el tío aquí Lo mato A ver Vamos a aguantarle O sea ¿Qué está haciendo? Vamos Nice Sí señor Qué buena tío Ok Bastante bien La verdad Pues muy buena Chavales Hostia Estamos gafas La verdad O sea Es muy top Sinceramente La pena es eso Tío Que solamente está Para eco Que el bundle Es exclusivo Para eco Y que aparte La skin de arma Es mp5 No la tiene Otro personaje O sea Solamente la tiene eco O sea Es una mala suerte Brutal Pero bueno Vamos a pillarnos Un as Vamos a pegar Una ruseada Y vamos a ver Lo que podemos hacer Vea va Está en freezer Tú No lo he matado Increíble Vamos espérate Que me moriremos Todos ahora Tú No me lo puedo creer Vamos a morir Todos Tú Vamos a morir Todos Chavales No me lo puedo creer Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Si ha sido una partida rápida Me gusta Nos ha salido todo Así que perfecto Un placer Y nos vemos En la próxima Dejenme aquí abajo En los comentarios Que os parece la skin Y si la vais a pillar o no Chacho Adiós